¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo andan? Yo soy Ale Páez y estamos en un nuevo video. En este caso, siempre dije no voy a hablar más de los autos eléctricos nacionales o esos importados chinos que traen. Bueno, surgió uno nuevo, me lo pasaron, apenas salió la nota, me mandaron un montón de seguidores esta nota por Instagram. Ale, tenéis que hablar de este auto, mirá este auto, mirá lo que es. Bueno, acá lo tenemos. Fonitz K5MS. ¿Ya el nombre? Es un quilombo. ¿Me hace acordar las tablas esas periódicas, viste, de química que tenías? Todos esos códigos raros, bueno, así se llama el auto. Fonitz, es una mezcla de Fox con Onitz, vamos a decir, un nombre medio raro, y la sigla K5MS. Acá ya lo tenemos, arrancamos así de una. Tenemos la imagen del Fonitz, como ven, es de lo peor que vi en mi vida, ni hablar de autos eléctricos, pero en líneas generales de todos los autos creados en el mundo desde, no sé, 1890, 1900, bueno, esto es lo peor que vi estéticamente. La verdad que los diseñadores, sean chinos o quien sean, no puedo creer cómo arman esta porquería. No tengo otra palabra, lamentablemente, para utilizar. Es un espanto por donde se lo mire. Antes de continuar con la nota, te voy a invitar a que me sigas en todas mis redes sociales, ya sea en YouTube, si no te suscribiste, te podés suscribir. También tengo Instagram, también tenemos Facebook, también tenemos Twitch. Todo acá te está apareciendo por ahí, allá, para aquel lado. Te aparece todo para que me vaya siguiendo en cada una, y también si querés cooperar con el canal, tenés todos los links de Mercado Pago que te los dejo en la descripción de este video. Continuamos con el querido Phonics, vamos a decirlo. Miren lo que es la puerta de esta, miren lo que es esto. Ni un Citroën 13B tenía esta puerta, que ya era una calidad bastante medio lope. Miren lo que es esto. Las ruedas, las llantas, Carrefour. El diseño tipo una burbuja, no sé. Bueno, vamos a arrancar a leer la nota esta de Autoblog, que hacen tipo la presentación. Arranca. ¿Qué es? Buena pregunta. Buena pregunta, ¿qué es esto? Es un City Car, eléctrico, con dimensiones muy compactas. Dice la nota, 0,9 de ancho, o sea, menos de un metro de ancho. Tienes súper angostito, 1,21 metros de altura y 2,31 de largo. Distancia entre ejes, 1,48. Pesa 258 kilos. Muy liviano. Pero hay una aclaración. Obviamente el peso es inocupante, ningún auto te pesa, pero lo ponen sin batería. Yo no entiendo. Si las baterías son necesarias para este auto, o que vas a ir con los piecitos abajo dándole para que se mueva, las baterías sí son necesarias. Entonces, el peso, el fabricante, póngalo con las baterías. Tiene capacidad para dos pasajeros sentados en tándem. ¿Qué es en tándem? Es uno atrás de otro. Ni siquiera puede ir charlando con el otro al lado, porque es tan angosto que no te da menos de un metro, como dijimos anteriormente. Entonces, se sienta uno adelante y el otro se sienta atrás, como esas bicicletas dobles. Si alguno las vio, bueno, similar a eso. Pero acá no va pedaleando. Llega importado de China y ya está a la venta en nuestro mercado. Me encantaría saber quién carajo es el importador de esta basura y a quién se la piensa vender. Seguro algún municipio va por ese lado, porque ninguna persona con dos dedos de frente física va a comprar esto. Y ninguna persona, digamos, empresa, tampoco. Para lo único que podría servir esta porquería que estoy viendo es alguna empresa multinacional gigante, que acá cada vez son menos, porque se están yendo todas. No sé, para moverte internamente, si tenés muchas hectáreas de la empresa, algo gigante para que tus empleados o obreros se muevan por dentro de la planta. Pero acá no existe. Eso, entonces, capaz que en China puede llegar a servir, pero esta porquería moviéndose por la ciudad y ahora van a ver al precio que vale, no tiene ningún sentido. Entonces, si lo vemos, vamos a ver en municipios, cosas del gobierno. Ustedes me van a entender para dónde va la onda. Mecánica. Motor eléctrico de 3.3 caballos de potencia. Menos que una chillería smash tiene. Baterías de gel. Ahí te dice la batería. Velocidad máxima 50 kilómetros por hora, la máxima. Y autonomía a 50 kilómetros. Poco. No es mucho. No es mucho porque si vos vas por el que usarías para ir al laburo al centro, entre y vuelta, tenés 15 kilómetros. Te da para dos días y tres días. Tres días y después ya lo tenés que poner a cargar. Que tarda 8 horas, como si fuera un celular de los antiguos. Ni siquiera tienen una carga rápida. En los enchufes, por lo menos domésticos, lo están adaptando con eso. Tiene automáticos de moto, dice. 180 rodado 12. ¿De qué moto? Volvemos a lo mismo. De una chillería smash. Que son así. Porque las motos tienen un rodado un poquito más grande. Y 100 de ancho. Volvemos a lo mismo. Una motito media pedorra. Y freno a disco en las cuatro ruedas. La verdad. Freno a disco en las cuatro ruedas. Si iba a ir a 50 kilómetros por hora, me ponía tambora atrás. Y tampoco iba a hacer un espamento con eso. Pero bueno. Tiene freno a disco en las cuatro ruedas. Lo más. El auto más barato a la venta en Argentina. Cuando decimos el auto. El auto. Esto no lo puedo comparar con un. A ver. Con un Kiwi. Ponele. Me encanta decirle Kiwi. Yo ya sé. No se dice Kiwi o Renault. Pero es un Renault Kiwi para mí. O un Mobi. No lo puedo comparar con eso. Esos son. Un Aston Martin. Al lado de esta Basofia. Pero bueno. Lo meten en el concepto de auto. Y dicen. Bueno. Es lo más barato de Argentina. Para mí. No sé. Lo podría comparar. No sé. Con una licuadora. Con una licuadora. Con algún electrodoméstico. Sería el electrodoméstico más caro de Argentina. Lo menos. La afirmación de acá arriba. Es válida solo para quienes contemplen. Una definición amplia y generosa. Para el término auto. Lo que yo estaba diciendo. Que es lo menos. De que no es un auto. Detalle. Está molado bajo las categorías L6 y L7. Que son para los vehículos con circulación restringida. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se puede andar en calles. Y avenidas. Con esto. Dada la velocidad máxima que tiene. Y las condiciones del tipo de auto que es. Obviamente no puede circular ni por rutas. Ni por autopistas. Te vuelve a limitar de vuelta. Solamente para que te muevas en ciudad. Y otra cosa que sí va en contra. De mis pensamientos. Y lo que yo digo. Es que esta normativa. Exige como equipamiento de seguridad. Solo contar con cinturones de seguridad. Que en el caso de este auto. Ni siquiera son inerciales. Son los cinturones esos sueltos. Que ni siquiera tienen pretensores. Los de la década del 70. De algún falcón. De algún 404. Bueno. Esa es la seguridad que te ofrece este Fonix. Con una carrocería que debe ser tremenda. En un accidente a 50 km por hora. O que te choque algún otro auto. O que vas a estar conviviendo en la vida pública con otros. A esa velocidad. O quizá un poco más. No se le exigen pruebas de choque. Y estas categorías. En donde está homologado. No exigen crash test. Es una locura. Y obviamente no tiene airbag. Obviamente no tiene ABS. No tiene SP. Por lo menos acá autobloques. La nota dice. No recomienda comprar estos autos. Sin estos dispositivos de seguridad. Pero tiene tres botones para achinar la bocina. Yo no sé si me pusieron muy irónico. Yo creo que sí. Porque al que tuvo que hacer esta nota de autoblock. O que la verdad. Tener que presentar esta porquería. Por lo menos acá. Mostraron que autoblock dijo. Yo solo te estoy comentando esto. Pero de alguna manera. No te estoy recomendando que lo compres. Como yo estoy haciendo en este video. Precio. 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 Precio se lo tiene que llevar el fabricante. Precio. 620.000 pesos. Garantía de 6 meses para el vehículo. Y 5 años para el motor eléctrico. 6 meses para la corrosiva. Más nada porque entonces empieza a oxidar. Miren lo que es la foto. De la trompa. Que desastre. Miren lo que son estos paragolpes. Esto. Está homologado esto para los peatones. Tanto de rompen los huevos a veces con el tema de los paragolpes. No. Que esto. Esto está homologado. Mirá lo que es este fierro que sale. A veces joden con las defensas de las 4x4. Viste. Uno a veces le pone defensas a él. Aftermaker. Vamos a decir. Aftermarket. Bueno. Fijate lo que es esto. Un fierro. Mirá lo que es el interior. Acá están las 3 bocinas que decían. Los de autoblog. Tablerito. Plástico duro. No hace falta ni decirlo. Qué porquería. Por favor. Qué porquería. Acá están los cinturones. Que van a quedar sueltos. Porque no sé si es de cintura encima solamente. Qué desastre. Qué desastre. Volvemos al mismo. Es un carrito de seguridad. Pero 620 loca. Acá. Olvídate de aire acondicionado. Olvídate de nada. Abre la ventana de atrás. Acá lo tenemos muy angosto. A ver. Yo no es que estoy en contra de los autos eléctricos nacionales. O en la importación de estas porquerías. Pero no voy a promocionar ni a defender algo que me parece que no es viable. Si es una porquería lo voy a decir. Sea nacional o no. Esto es una porquería. Mirá lo que es el ancho de las cubiertas. Mirá lo que es. No sirve para nada esto. Sirve solamente para el caso que yo dije hipotético de una multinacional con un predio grande y que quiera que los empleados se muevan internamente. Pero esto que esté circulando con el resto de los autos me parece una locura. Es angosto. Si es angosto. Es corto. Si lo puedes meter en cualquier lado. Estacionar. Si. El tema de las baterías. Volvemos siempre a lo mismo. Te pueden decir no. Pero economizas en lo que es combustible. No tiene fluidos. Hasta ahí no más. Porque algún fluido seguramente va a necesitar. Pero nadie me habla de cuánto es el valor de reposición de una batería. Y nadie habla del poder de reventa. De esto que no tiene nada de poder de reventa. Entonces bueno. A ver. Bueno. Acá están todas las fotos. A ver. Algún comentario. ¿Me comentaron algo? En el caso que dudes dónde tiramos sina te invito a ver el volante. Dice. A ver. Bueno. Es el auto. ¿Este auto es más basura? No. Este es más auto que la basura que tenés en tu garage. No sé a quién le dijo. Bueno. Acá medio lo bardean. Yo les quiero mostrar qué auto te compras por 620.000 pesos. Por ejemplo. Chevrolet Celta. Un auto. Acorde. Común. No con mucho confort ni nada. Pero. Tiene aire acondicionado. Dirección. 66.000 kilómetros. Y esto te va a servir muchísimo. Tiene poder de reventa. Eso también es importante. Bueno. Puedes tirar 620 lucas. Y después van. Esto en algún momento lo vas a poder vender. Y recuperar algo de eso que compraste. Y te puede ir a Mar de Plata. Por lo menos. Y no vas a tener problema. Vamos con otro. Chevrolet Classic. 15.000 kilómetros. Mirá. Volvamos al mismo. No le pidas mucho. Pero tiene mil veces más cosas mejor que el Fonix. Citroën C4. Mirá. 97.000 kilómetros. 600 lucas. Un volvágen gol. ¿Viste? Tenés un montón de opciones. Entonces. Volvamos a lo mismo. Esa es mi opinión. Mi opinión es que no sirve nada de lo que vimos. De ninguno de los autos eléctricos. Ni el Tito. Ni el Vol. Ni la otra porquería que vimos. Y este. Creo que es el peor. El peor. De todos. Los autos eléctricos. Barra nacionales. Barra importados de China. Que estuvimos evaluando. Acá mis videos. Así que bueno. Dejame tu comentario. A ver. ¿Qué opinás del Fonix? ¿Cómo se llama esta bosta? Fonix K5 MS. Fijate. El nombre. Y después comentame. A ver. ¿Qué opinás del auto? Si te lo comprarías. Yo leo todos los comentarios. No borro. Si es con respeto. Si vos decís. No. Yo. Creo que es una buena opción. Por esto. 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 Y esto. Yo te voy a leer. Podemos debatir. Podrás debatir con alguno de otros de mis seguidores en el comentario. Y si no te gusta. Dale con un caño. Yo también lo voy a dejar ese comentario. Y si elegirías otra de estas cosas. Como te dije. Un Celta. Un Classic. Un C4. Un Gol. Y hay miles de opciones. Por 620 Lucas. Que tampoco. Es. Tampoco. Por acá te voy a dejar otro dedito. Para que veas. Por acá. El botón de suscripción. Te mando un abrazo grande. Y nos estamos viendo la próxima. Chau.